La fábrica de cemento que se construye en la localidad de Caracol y Oruro será concluida hasta fin de año y se prevé que entren operaciones en 2019. Así lo dio a conocer mediante comunicado el Ministerio de Desarrollo Productivo. En abril de 2014, la sociedad alemana-española SACIR se adjudicó la edificación de la fábrica de la Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia, Ezebol, por una inversión total de 244.1 millones de dólares. Un año más tarde se comenzó la construcción de la primera fábrica estatal de cemento. De acuerdo a datos del ministro Rojas, el complejo se encuentra aproximadamente a un 95% de avance de la obra y ahora se está trabajando en la instalación de los tubos y algunos detalles para posteriormente dar inicio a la etapa de prueba de funcionamiento de la planta.